Hola amigos, espero que disfrutéis de este capítulo y que lo apoyéis como se merece sin más dilación, dejad un buen like para más vídeos como este un placer y disfruten, hasta ahora pues me conoce bastante bien, eh porque se me da como el puto culo el sigilo soy un maldito negado el sigilo, pero soy malo, tío ya está entiendo, amigo tío mira que bonito se ve luego digo a mi madre que no me da el sol y mira esto, si es que tengo que bajar lo dudo como voy a bajar el trato por culo está super alto vamos señora, hombre, dale vida perdón, no ha ocurrido, madre mía la gente que hay aquí vale, aquí podría pasar lanzar un enemigo fijado si yo paso por aquí vaya por dios poner lo que esperaba ¿en serio? joder me he pegado tu me he pegado tu metodo voy a renicere todo este paso ¿cómo coño? este voy a renicere voy a tela voy a tela yo digo vale, pues le enchufo y está todo perfecto ay digo, le tiro la botella le pego aquí un rapapolvo de esto que dices bof, la que me va a pegar este pobre hombre yo pues sí, así soy y de repente le tiro como si no me hubiera hecho nada encima alerto a todo el mundo todo disparándome digo, pues está estupendo, hombre está estupendo no sé para qué me permite hacer esa opción, gente es algo absurdo ¿no? ahí va voy así me voy para atrás no me dispare no me dispare no me dispare bueno, mejor de lo esperado justo como tenía planeado tira, tira se empuñala esto parece la malvina casi ay, que te voy que te voy toma 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 y ahí lo lleva toma traga pared se nos ha salido poco, gente pero bueno, pasa nada ya sabía, gente no soy nada bueno con el sigilo que hay otro lado sí esto que es algo así parkour esto es lo más sigiloso que voy a dejar de mi parte eh, amiga, lo tienes adelante pero tú que vas a enseñarme flipad ostias pensaba que era la otra, tío hay otro más a la derecha ¿era tailandero o qué pasa? bueno, me está pegando gracias, eh gracias por ayudarme, tío bueno y de todos estos policías armados todos los dientes con pistolas es una mierda, ¿no? de munición pues, gente así no es fácil todo el juego, ¿vale? facilito así puedo andar y todo tiro en la sien no sé qué no hay ni una sola no hay munición, tío no hay munición por ningún lado, tío pues, para mí eh un ladrillo que yo quería es grande mi ladrillo vale, esta es la puerta, ¿no? bueno, se supone que era la de abajo bueno, es por abajo, de hecho tienen a Warren ahí me deja andar por encima no detallito si piso la sangre ah, perdón vayamos, Marlene habrá más soldados por el camino tienes razón sigamos los tres exactamente iguales mismo modelo prácticamente y los tres con la gorra solo el niño en la gorra bueno, solo dos y si le pegan un disparo en la cabeza y no se les quita la gorra se les queda clavadita ya queda poco ¿cuál está la puertita, tú? ahí está sí, lo tenemos ¿dónde vamos, Marlene? pues la Marlene está para que le va vamos va a morirse ya, ¿eh? a la Marlene te lo digo le quedan dos, tres diarios se ve muy bien, gente te lo digo se ve muy guay sobre todo el tema de los reflejos pero todo está probando el tema de el modo este de rendimiento o fidelidad y uff el tema fidelidad se ve se supone que se ve mejor a 4K pero no merece la pena, ¿eh? te pone a 40 FPS lo que se hace insufrible, tío si alguien sale al exterior sin autorización será arrestado y procesado vale, por dios ¿cómo lo tengo? 13, vale bueno, está bien ¿qué coño traficamos? te lo mostraré vale lo que tenemos que hacer justamente ahora como está haciendo aquí nuestra amiga es que nos va a dar las armas o eso creemos o eso esperamos también te digo a cambio de hacerle un favor de transportar algo por eso dice ¿qué cojones estamos transportando? ¿qué cojones vamos a transportar? ¿sabes? te ayudo, ¿no? porque sí bueno, bueno pues no sé si son 40 FPS o 30 pero vamos es insufrible a nivel eh, madre mía, tú este es nuestro nos reclutáis un poco jóvenes, ¿no? nuestra mercancía casi navajera, tía pero no puede ir contigo pues yo me quedo Ellie no vamos a tener otra oportunidad y ella es Ellie bienvenida la sacamos a ella un grupo de luciernas que se encontrarán en el Capitolio eso no queda muy cerca sois capaces entregarla volved y las armas son vuestras el doble de lo que me vendió Robert hablando de eso ¿dónde están? en nuestro campamento por esto muchas gracias a Vanis me parece hosteito por esto estoy grabando este segundo capítulo en directo ¿vale? en Twitch por si me veis mirando hacia la izquierda no estoy mirando el mini Papa como el Coff muy peligroso quiero que Joel la cuide no creo que sea la mejor Ellie ¿de qué los conoces? era amiga de su amigo era amiga de su amigo dijo que si lo necesitaba podía confiarme antes o después de que dejara tu grupo para militar también te dejó a ti gente me gustaría saber si las chapitas que tiene Ellie en la mochila son de alguna referencia a otros juegos de ellos solo es mercancía basta de chachara basta de chachara todo irá bien pero te metido ¿qué más juegos tiene Naughty Dog? la 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 desaladora no tardes porque no tengo ni idea y tú no te alejes vamos pero soy muy bien Ellie tío en el primero tiene una cara de mofeta y no puedo con ella a nivel visual es mucho más cute ¿sabes? mira no mira así ¿eh? no mira así aparta bocosa aparta de aquí aparta a ver tendrán aquí algo mira sangre se la piso deja huella espira mira la huella na 80 euros super bien invertido pocos me parecen ¿cómo se gira? un jugante que lleva que sí ¿cómo se gira? va a derrotar a la L a coño joder menos me va a comer para el delante este es de Philip Philip Louis este no lo ha jugado del Barça Philip Louis creo que sí vale y tenemos por atrás que no se puede abrir aparte poco lúcido o por aquí nada es por aquí eh mira señores ¿cuánto que le pego? no si también escondete mira gente tú se supone que ah bueno yo hay que esconder ahí hay toque de queda ¿vale gente? voy a ver si hay aquí algún tipo de de algo vale pero no tiene pinta y todo aquel que sea visto por aquí pues estamos en peligro por cierto mi linternita que va no sé cómo va la verdad porque tiene pinta es un delito es un delito penado con la muerte no arriesgue subir informe y atame un detenso y mirad sospechoso todos con Dios ¿sabes? no pasa nada siempre se supone bueno a ella la están buscando ella ha dicho que no puede que no puede ir como era ahí arriba a por este contenedor que hay aquí de atrás que soy un mago lo he dicho gente estuve jugando hace unos cuantos días con mi con Ángela con mi pareja y tal y estuve jugando ella y me acuerdo justamente de esto yo no sé quitar la mochila ni para cagar ¿eh? bueno él le sube sola ¿vale? porque él es una mujer fuerte independiente me gustaría encontrar balas pero como no depende de mí el tema de encontrarlas y tal suena un poco feo ¿verdad? eso de has traficado con niñas suena un poco para el insulto ¿verdad que tiene 12 años? pero no pero tiene 14 años ¿dónde están tus padres? ¿dónde están los padres de todos? los perdí hace mucho mucho tiempo así que en vez de quedarte en el colegio decidiste huir y unirte a los luciérnagas ¿no? mira no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar ¿quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? no tengo que saber el por qué muy bueno vale genial vale lo que iba a comentar que es que no me gusta hablar cuando están hablando ellos porque no me apetece la verdad me gusta hablar por encima de la gente se supone bueno si yo tenía 14 años ella ha nacido como tal en plena pandemia epidemia como yo quería llamar a esto en plena apocalipsis zombie ¿sabes? por lo que ella no conoce el mundo anterior ¿vale? eso lo tengas en cuenta porque tiene 14 años todo esto lo que vivimos en el primer capítulo fue hace 20 así que pues eso ¿vale? qué locura haber vivido así o sea no conocer nada del anterior pues pasado también perdón muchísimas ganas de que saquen ya el tercero pero lo hemos estado comentando antes en 10 y tal y no creo que hasta el 2024 lo saquen qué guay la musiquita como suena justo cuando le va a preguntar eso ha recordado a su hija pimporito ayúdame odio las pesadillas sí yo me encanta llorar los videojuegos gente me parece tan bonita y la vida es real me encanta si por mí fuera me quedaría bajo desde la lluvia así un ratito qué guay se ve bueno mira como mira diciendo sí qué guay lo reflejo en todo los ojos ha muerto perdón también ha muerto sí vamos bueno tengo que coger eso ¿no? supongo pues brilla más que 10 o sea que sí qué es esto ah esto es lo que hemos ido sí estos son ah mire vale el número de arriba como veis un cuarto ¿vale? es el 1 enero, febrero, marzo, abril entiendo sí 13 del mes 6 estos son los encargos que ha ido haciendo se va a llamar la entrega Bill prometió hacerlo mucho mejor mejor bueno pues sí pues pues esas cositas muchas cositas sí muy bien vamos a ver si hay algo más pero no creo que tenga nada aquí el mendigo este no vaya tela por de mierda el baño madre del señor madre mía pero gente esta es otra versión del capítulo anterior tengo otras balas diferentes pero bueno en principio creo que tengo más que lo que tenía en el anterior ¿vale? porque este la empiezo en directo ¿no te es raro que nos hayan encargado de hacer su entrega? lo quería hacer Marlene no éramos su opción favorita ni la segunda tampoco ha perdido muchos hombres si no hay otra cosa tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos exacto ¿alguien habrá? piporero inesperado de no sé por qué se veía todo el madero por ahí paso yo primero ¿a qué boton es esto? ¡eh! esto es diferente ah este es mucho más sencillo que esto lo han hecho diferente que con respecto al de al de play 4 o play 3 por lo menos al remaster el remaster es una barrita y hay que darle justo abajo dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad la chica es importante muy importante pasa contigo es que eres la hija de algún alto cargo el batón tirado ¿eh? sí, algo así ¿cuánto tiempo nos va a llevar? pues 14 horas de juego ay, perdón porque pensaba que aparezca tío soy bien trazado tenga algún esto así defectuoso ah mira me estás diciendo que eso de las las interacciones es que es igual que en el segundo claro lo han asemejado todo al segundo mira que huele a lluvia te voy a decir que no mola la lluvia tío uy, como se ve qué bonito tío va flipando a la niña otra vez estoy flipando niña es agua qué guapa la lluvia ¿eh tío? no relajar la lluvia a mí me encanta tío no sé estoy flipando perdona eh saca las cositas ah, perdón no hagas ninguna tontería venga venga vamos se ve todo increíble dice bienvenido a la mata dice por aquí uno es un momento recogida recogida para tres transeúndes entendido mira a otro lado podemos pagar cállate estoy alto de esta mierda ¿cuánto falta? dos minutos y es lo que hemos hecho pero para siempre positivo nunca negativo marlene nos engañó ¿por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? no estoy infectada ¿no? ¿esto miente? ¿puedo explicarlo? pues explícate rápido mirad esto me da igual cómo te infectaras tiene tres semanas no todo el mundo se transforma en dos días deja de mentir es inmune tiene tres semanas lo juro por eso es tan importante ¿por qué os iba a engañar? no me lo trago mierda te es corre ¡corre! vamos venga ¡venga! acabo de caer que Tess tiene la voz de Lori de The Walking Dead tío la mujer de Rick joder tengo dos uniformados muertos repito tengo dos bajas en el sector 2 soltiendo los puertos ya ¡jú! pues esto poco se habla de Ellie la navajera madre mía ¿qué es? de Latam capa me he roto ahí le cuesta poco sacar el bicho ese ¿eh? la navaja tú ¿por aquí no? sí hardcore 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 no hay problema la amiga no puede mirar para abajo soldados por allí los veo los veo lo habrán pasado hay que mirar las trincheras quedaos atrás no veo nada ahí abajo seguro que vinieron por ahí hasta que nos digan lo contrario seguimos buscando abajo no dejéis que os vean Eh, perdón Vale, si supone que tenemos que ir a venir por aquí Se supone que sí, ¿no? ¿Me sigue? O es por el otro lado Que no tiene pinta de que sea por aquí, eh Es que viene mucho esa esquina, tío No, no quiero que sea por aquí Va a ser por aquí, yo creo, ¿verdad? Lo he dicho antes que yo soy horrible con el... Soy horrible con el sigilo, tío Es horrible, ¿eh? ¿Quién va? ¿Veis algo? ¿Estás junto a él? Cuéntate Por ahora Lo he dicho, soy horrible con el sigilo, ¿eh? Perdónenme, amigos Al ser un negado para el sigilo Eh, tuve que aprender a... Disparar Y ser una bestia, pardo, un asesino El terror en la noche, un depredador en la mañana Es por aquí, no, ¿no? Es por aquí No tiene pinta, ¿verdad? No Ah, sí, estamos... Pues estoy aquí otra vez Madre mía Madre mía Madre mía Estamos aquí otra vez, tío Vaya el sastre ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, ha marcado! Toma sigilo Muchísimas gracias a Extreme Music Gracias, compañero Muchas gracias Vale Vale Todo esto va a mí Que luego eso se utilizará para hacer bombas O cualquier tipo de dispositivo Así Más elaborado Estamos bien, ¿no? Vámonos No soy un maíz No Hasta allí, vale ¿Dónde estamos? Vale Una aquí y otra aquí ¿Verdad? ¿A la izquierda? No No A ver Está de llevar Vale Podemos evitarlo Sin tuyo, ¿no? Sí Los chasqueadores No he visto enemigo Más putamente asqueroso Y absurdo que ese, tío Y terrorífico O sea, no me gusta nada El peor del enemigo Sin duda del juego Los putos chasqueadores Podemos pasar por aquí Vale Aquí un segundillo Porque aquí hay cosas para coger Oh Cinta americana Qué grande Bueno Esto transcurre en Norteamérica ¿Vale? Si no recuerdo mal Diría que sí o no No lo sé Yo creo que sí La verdad Creo que sí No, te lo juro Para mi Para mi En mi opinión El peor enemigo Los chasqueadores, tío Los demás Me da igual, tío Bueno Más sigilo Tío, se ve muy guay, eh Mira Qué guapo Como ha explotado el tanque, tío Ha explotado La ojiveza adentro, tío Todavía no nos han visto Bueno Van tirando una granada Puede ser Son demasiados Tés Demasiados Tengo 13 balas Puedo cargar 15, tío Por lo menos ¿Qué he cogido? Ah, nada Perfecto No pasa Mierda Tiene para acá, ¿verdad? Ya viene con una bajaza Así Pa, pa, pa Voy a ser Eli Pues te mato Pues te mato Te mato Mira, mira Mira qué planito Mira Ala, ¿ves? Ya está Para el lobby Bueno, en principio No nos mato, gente O sea, los que doy conscientes Pero bueno Para el caso es lo mismo Como suena el Uy A ver, me detengo Bueno, pues si te vas Yo también me voy Con vacación Aquí hay un cadáver Que no hay cadáver No, mientras Vale, la salida Es justamente ahí Se puede pasar por aquí Por aquí, vamos A ver, estaría Nada Impresionante Sin gastar En un solo tiro ¿Me escondió? Uy Uy Corre Parkour Parkour Tírate Yuhuu Te digo Orgulloso Me he pasado eso Sin pegar En un solo tiro Para mis capacidades Sigilísticas Una proveza Lo digo Bueno, estoy buscando algo Hola, buenas tardes Estoy buscando cositas Para farmear Y tal Bueno, buena pinta Buena pinta Buena pinta Ya no nos llueve Bueno Que tal pinta Creo que podemos Corarnos por aquí Que chulo Que chulo, tío Nosotros estaba en el último O sea, en el segundo Pero que guay, tío Vale, no hay nada, tío Me encanta hacer esto Para que no haya nada Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Para la persecución E informar al sector Creo que no nos ven Entendido A vuestros vehículos A vuestros vehículos Como Batman Por cierto, gente Con respecto Ahora que ha dicho Batman Me ha acordado de mi tatuaje El Batman que ríe De lo que tengo pensado Y me dijo el tatuador Que Que la lista de espera Que la tiene de momento Hasta la primera semana De octubre Vale, así que Pues bueno Hasta entonces Nada, vale Hasta la primera semana De octubre Así que guay Pero bueno Yo tengo más o menos La idea hecha Le diré a él El concepto que tengo Ahora el diseño Ahí todo guapo Pepinote Gracias Claro Que fe Pues No he visto nada útil ¿No? Voy a verlo mejor así Pues si me salta alguna Lo que sea Eh Si tiene verdad Ah no Me deja poner más cositas Eh Más cositas Joder Por menos la que no ve nada Madre mía Vale Vale Es por aquí Vale Era una zona De coger cositas ¿No? Según vea A través de esta tubería De arriba Yo creo que De las peores zonas En mi O sea En mi opinión De los videojuegos En las alcantarillas No me gusta nada Tío Igual que cuando Por ejemplo En Resident Evil Vas en las alcantarillas En alguno de ellos No recuerdo cualquiera No me gusta nada Eh tío Bueno O sea No me gusta nada El tema de la La suciedad Esta Tío No sé Vamos Vamos Tío Tengo mucho ganas De tatuaje Eh Se han marchado Está cogelada ¿No? Se me parece ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A los lucierdas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona De cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído Antes ¿No te es? Y que Lo que quiera Que me haya pasado Es la clave Para encontrar la vacuna Oh Dios Es lo que dijo No me seas negacionista Eh Joel Que te den tío Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones Hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo Y si lo es Joel Bueno Hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Entiendo Laili No me miras así Niña No me miras así Es como saque los edificios así ¿Cómo es posible? Esperemos ¿He visto aquí algo? No Que bonitica es la música De las sofás Y mira que suena poco Pero Cuando suena Es que agua lleva Venga bonito El agua Que guapo La mano del cordero Yo también digo eso Con bombas Puede ser Sí Pues sí Puede ser A ver ¿Qué es eso? Tess ¿Lo has oído? De hecho The Walking Dead También aparece De hecho El primer día Ve que no pueden Controlar la zona Y lo que hacen Es volarla Pero en este caso La queman Con Nepal Nepal Pero bueno También la bombardean Como han hecho aquí Sí, sí Vale timing Justo pregunto Y justo me dicen ¿Por qué es? Aquí es muy alto ¿No? Tengo que hablar No sé si cree Sí, sí Bueno Ahí está el ayuntamiento Sí Tenemos que rodear esto Bueno Ahí se refiere A A tomar por culo Qué guapo ¿Qué guapo, eh, tío? Parkour Mira todo eso, tú Veis, está en la zona De cuarentena Ese dentro Está todo vigilado Se supone que en el zombie No hay nada Pero bueno Obviamente intuyo Que obligarán a hacer Cosas a la gente Que está ahí, ¿no? Obviamente para trabajar Para poder subsistir Vaya Eh, test Voy Eh, dos puertas Ahí se escucha algo Por aquí mejor, ¿no? Ok Eh, puertita Puedo coger de aquí algo No hay nada, tío Es puto desastre, ¿no? Por aquí tampoco Escalera arriba Bueno Muchas veces para bajar Hay que subir Mira este Fecha de la acción 7 Ah, claro 2033 Porque esto empieza en el 2013 Como tal, ¿vale? Y como esto ocurre 20 años más tarde Pues eso Eh Llegará del cuadrante 2, 4, 3, 8 Ah, sí Contacto enemigo En la zona de terrestre La patrulla se desplaza Al oeste Hacia el centro de la ciudad 3 horas más tarde Sin contacto enemigo 1 hora y 18 más tarde Sin un puto contacto enemigo 1 hora y Pues algo menos de 1 hora Solo de raso Watering forma de contacto visual Sonoro con infectado por Cordyceps de fase 2 Cerca del edificio De oficinas de redundado Contactos múltiples Infectados Soldados rasos Han muerto en combate Restos Replegado al interior del edificio Esperando vacación Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Tú llenos sangre Parece que estos tipos La palmaron esperando refuerzos Pues sí Tú llenos sangre Sigo flipando la sangre Me flipan la sangre En los videojuegos Y no sé Y luego la vida real Me da un poco de yuyu Tío Pero está guapo Bueno ahora no lo sé Cuando era pequeño Sí que me mareaba con la sangre Joder Chasqueador Dios ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen Años de infección Entonces Están Ciegos Oye estos putos enemigos Tío Vale me gustan los peores Los chasqueadores La rata La rata La rata Eh Creo que te he visto Para que hay algo Parece que va a venirse abajo Ojo Las tijeritas Voy a apagar la linterna Si permiten Se permiten aprender habilidades Y no sé qué A ver Madre mía No necesito nada 50 Tengo 5 Esto que es chaval Ah mira Joder 50 sobreventos Tío Pero que puta locura Ah mira Puedo castear aquí cosas ¿No? Sí Mira Sí que puedo hacer dagas Tío De momento No voy a crear las Porque no estoy utilizando las Pero podría hacerlo Interesante Cuidado con la cabeza Si puedo por aquí Ahí va Pues el edificio Me parece que ve si algo Esa es Voy a levantarme Más rapidito Nada por aquí Gente ¿Qué otros juegos ha hecho Naughty Dog? Eh Había aquí algo No Pues no tengo mucha idea De los juegos que ha hecho Ha hecho juegos buenos Aparte de la sofá Obviamente Tal cual Dice Tú como importante No hagas cosas Hasta que no te sobre Tal cual Porque luego Las puedes recoger Por eso no me lo he hecho Hostia Es que puto miedo ¿No? Qué asco ¿No? Ay me ha pegado Tifa Es que estaba Tan atento a la cinemática Que no sé Lo que tenía de la cuadra Te he cuidado Me va a venir Todo el mundo Ahora aquí Y tú Sí ¿Qué es esto? Alcohol Bueno, agua Supone Un líquido Lo que sea Un ladrillo ¿Puedo romper cristal? Dime que sí Ay Te ha faltado ahí Naughty 2 Eso es Los 80 euros Peor invertido De mi vida Te imaginas Qué casualidad Usa el vaga Te lo agradezco Espero que aquí sea Una zona de 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 farmeo ¿No? Porque no Vale, sí Sí, sí, sí Vale, vale Ha merecido la pena Gente Vale, sí, sí Parece utilizar la laga Si no lo hubieran Andado por culo Uy, tiene suplemento Grande, mi panita Grande, grande ¿Ya está? ¿Sobre eso? Bueno No voy a quejarme tampoco Voy a estar con el suelo No Tampoco Bueno, vale No está mal ¿Y si eres Sin ladrillo O sin botella? Pues Me gustan más Las botellas La verdad No me voy a engañarte Pero me da bastante igual Hacenlo con lo mismo ¿No? ¿Qué gusta más gente? Que utilice Coño, que se está mal Venga Alarguémonos de aquí Madre mía Hacen exactamente lo mismo ¿No? El ladrillo y la botella Qué grande Nada Ahí arriba Mirad Sí Ojo Ojo ¿Qué ha pasado? Te ha caído Se ha tropezado Me he metido por aquí Para farmear No se me queda por aquí Como tal Soy sin ladrillo Vale ¿Por qué? El ladrillo El ladrillo es más contundente La botella es como más No sé Más cinemática Qué guapa la sangre Me flipa Pero me he quedado aquí Me he quedado atascado Espérate Parkour ¿Y piensas a su salto? ¿Qué eres una hormiga? Asaltadas 10.000 veces Dice yo Si fuera streamer No podría jugar Juegos de aventura Soy demasiado luteador Y tardaría años en trimarlo Hay muchas veces así No hay problema De hecho hay mucha gente A la que le gusta Que se lute todo En mi caso No suelo lutear casi nunca Pero aquí Bueno No se me apetece Chasqueadores Qué asco enemigo Los chasqueadores Son ciegos Se caen para el sonido ¿Vale? Qué asco Vean tío Le he pegado un puño así Con todo el puño cerrado Qué casualidad Team botella ¡Epa! Se puede tener una La verdad sí ¿Tenemos que pasar? Venga escucha Qué guapo Qué guapo es gente O sea Es el típico enemigo Que Pues eso Está guapo Pero da miedo a la vez ¿Sabes? Uf Qué puto marro ¿Qué pasa con tanta arriba? ¡Cuidado! Un enemigo allí 20 balas para tontería No tenemos No tenemos más balas Que los militares ¿No? Es que vaya Udia Señor no te ha visto Tiene tu brazo pillado O sea Comió ¿no? Sí Lo han comido el brazo No se puede pasar por aquí No se puede Eh Sí que se puede Tío Ya está señoritas Adelante muchachas Muchachota ¿Me dejas pasar? Ah gracias Estaba haciendo ahí un poco Imbécil Tío Parkour Vale Mientras ellos están por aquí Tengo que luchar un poquito Perfeccionada Madre mía Yo me cagaría Tengo vértigo Madre mía Decime con esto que se mueve Madre mía Me enteraría todo el pánico Tú No te caigas Es que me da miedo Hasta el videojuego No coña Ay 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 Me da miedo Bueno es mal que aquí no está como Recreado este efecto ¿Sabes? Que tenemos en los ojos Que nos hace ver esa profundidad Y decir Hostias Que alto está ¿Sabes? Bueno Sí Está bien Pero no pasa nada No pasa nada Yo veo esto lo vi de real Y ya está como Madre mía Es un palo Lo malo de los palos Que duran nada Son cuatro golpes Nada más Ojo Dos pistolas Puedes equipar Un arma Profunda Las armas adicionales Ay perdón Ah te voy a dejarlo pulsado Vale Bueno Ok Bueno Ahora tengo varias pistolitas Con munición diferente Para cada una de ellas Perdón ¿Qué estaba viendo esto? Voy a poner Venga va Me ha quedado Me ha quedado Me ha quedado Esta parte me acuerdo Coño Sé que me mataron Mucho a veces Hay uno detrás ¿Verdad? Sí A ver Se supone que son ciegos Tío Pero Tío A mí que paso de palo Ven aquí Esa puta Ven aquí Le puedes dar la vuelta A la cámara A ver que se vea así Todo guapo El palo ya lo he perdido No Está aquí Voy a coger este Mira los golpes que tiene Tiene unos Ocho 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 A un zombie Vale No pasa nada Por delante Sí que hemos visto Este imbécil ¡Hostias! Mira el shasqueador ahí Tú Todo quinto parado Vale Tenemos que ir al fondo Pues por aquí no podemos ir Porque está el puto shasqueador De los cojones Podemos darle con Una botella Sin botella A tope Hostias Vale Tenemos que ir a este zombie O es O es shasqueador Tengo más balas en el suelo Tengo un zombie atrás Aparece He cogido balas ¿Verdad? Sí Vale Pues Con mis artes Sigilísticas Que soy horrible ¿Había alguno? Aquí viene otro Tengo a la derecha Este aquí Se mete dentro Este ¿Verdad? Este salto Va y se ha metido dentro Vale Vamos a esperar a que salga O no sale Vale Ya me tomamos muy bien Eso creo Un momento increíble Yo filmo Vaya Hasta luego El zombie chino Vale Aquí habrá cosas Para farmear y tal Vale Si corro Incluso si me levanto Yo creo que O sea Si corro Sí Pero no sé Si estando de pie Bueno claro Estando de pie Me pueden ver más Y los alertos Vale Gente Confía en mí Vale Tengo esto lleno Eh Sí No puedo hacer mucho ¿Verdad? Tengo esto lleno Vale No puedo hacer mucho más No hay nada Aquí en la mesa Eh Vale Eso es para Para curarme un poquito Tengo una derecha Ese es el imbécil del otro Ese sí que es normal Este no es chasqueador ¿Verdad? Esperaré que pase Allí justo Vale No Ese no es Ese es un zombie normal Chasqueador No sé Vale Pues solamente Nos quedarían dos Vale En el momento Estamos haciendo muy bien Vale Este Es que no se El criminal va para allá ¿Verdad? Este creo que se lo puedo cargar Desde aquí Lo malo que este Tío imbécil Vale En la que se vaya para allá Le persigo Ahora tiene que dar la vuelta Vamos a esperar que dé la vueltita Ahora sí Vale Vale Pues creo que ya estaría ¿Eh? Por ejemplo Los chasqueadores A diferencia de los zombies Eh No puedes pelear contra ellos Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Digamos que Cuerpo a cuerpo Los chasqueadores Son inmortales ¿Vale? Porque te ganan A ti ¿Vale? Tú te vas pelear contra Uno de ellos Contra los chasqueadores En cuerpo a cuerpo Y te matan ¿Vale? O sea Es como instantáneo No hay posibilidad De matarlos O hacerle frente Cuerpo a cuerpo Es que no quiero cargarla Tío Vale Voy a hacer una cosa Gente Como sé lo que pasa ahora Han sido dos disparos a la cabeza ¿Eh? Porque el primero sí que ha sido la cabeza El segundo no El tercero sí Vale ¿Por qué he hecho eso, gente? Porque yo ahora aquí Voy a tener que hacer ruido Vale Totalmente voy a venir a por mí A ver si ya me la conocía Como he despejado todo Igual Digo Si solo queda ese Es tonterías ¿Vale? Aquí iba a haber hecho ruido Y el tío me iba a venir Eh... ¿Hola? Si lo suelto ¿Qué pasa? Eso te voy a decir No sé Ah, a ver si eso le iba a hacer ruido Muy bien Eh, más pistolas Hostia, pues mira Justamente los tres tiros que ha pegado allí Muy bien Te digo, por lo hecho Creo que lo hemos hecho perfecto ¿Ves? Todo va bien Pero y eso que hace Eso hace tres años que lo jugué, tío Pero son cosas que, joder Cuando un juego es bueno Se te queda ese tipo de recuerdos O sea, ese tipo de detalles De decir, hostia Un ojito Porque tal ¿Qué tal? ¿Bien ahí el armario? Muy bien, hombre Por aquí Vale Estamos aquí, en verdad Ven, mirate Ahí estábamos Ah, pero no sé dónde estábamos antes Allí Desde allí lo hemos visto Allí Yo no recuerdo más ¿Por qué hemos visto? Justamente este, me parece Ah, es un grillo Estás escuchando un chasqueador, tú Visto, gente Hoy, cuando estaba Espera ¡Ju! Que he hecho un chasquete, dice ¿Quieres relajarte? Esperando a que me vengan primero Pero no sé Hay algo para coger aquí No tiene pinta, ¿no? Vale, pues para atrás Vale, que hoy, cuando eso Estaba grabando esta mañana He salido Y había dos palomas puestas Estás en el En el resquicio del balcón Vaya O sea, en el balcón Pues a proceder a la ventana Había dos palomas Una blanca y otra así Como grisaca y tal Y justo me han visto He ido por el móvil Y digo ¡Uy, qué bonitas tú! He ido a grabarlas Y justo se han ido Y me cago en 10 Unas palomas Nunca se habían apoyado ahí, tío Digo, la rota del aire, tú La rota del aire Y me ha resultado gracioso, ¿verdad? Imagínate que se me entra Dentro de casa Porque tenía toda la ventana abierta O sea, una ventana Grande ¿Verdad? La noción, digo Y abierta Hasta arriba, prácticamente Digo, pues bueno Me ha ido a salir a entrar aquí Si no, me rompen todo Tú intentando salir a las palomas Chocándose con todo Me ha asustado un poquito Pero bueno ¡Ojo! Llegamos a zona del metro Aquí abajo Cuantas cositas, ¿eh? Uy, va Qué susto Un corte molotov Vale, pues Estupendo Guardar, obvio Retra desbloqueada No, no, no Timbo de ella, gente Siempre timbo de ella Todo derrumbado Mira, madre mía Atlas Qué guapo, ¿no? Qué guapa Era un poco ¿Cómo decirlo? ¿Cómo qué? Lo del Apex, tío Titanfall Como Titanfall, tío En la armadura Era muy Titanfall Hostia, chascado Esto Qué asco Tú te chascado Es, tío Yo vigilaré detrás El y no te separes de él Claro Claro ¿Qué ha dicho? Tengo esto lleno Joder Tengo balas llenas, tío No sabía Vale, en principio Estos no me ven Estoy en veces Ah, pues sí Claro, sí Bueno, vamos a realizar Esta zona igualmente Hostia Son ciegos, tío Están totalmente quietos No pasa nada Joder Ciego tiene mis cojones 33, tú Siguiente consejo No te quedes quieto, ¿vale? Ténate un chascado Porque aunque sea ciego Te ve Vale Vale Una daga para matar Siguosamente Voy a hacer otra más Por si acaso A ver que me he perdido Las inventadas no reaccionan A la linterna Vale Aquí no había uno para abrir Este Esto es complicado, ¿eh? Vale, hay uno aquí a la derecha Vale Ay No No, tío Corre Uy Se quiere subir Este es el enemigo Lo cargamos Lo cargamos Vamos a ver Vamos a ver Sigilo yo Me río en tu cara 007 Pues te digo Lo hemos hecho increíblemente bien No me he engañado Si sienten los gatillos Pues ni me he dado cuenta Un poquito así Pero tampoco algo Sí, sí Pero ni me he dado cuenta El tema de los gatillos Por el tema del mano del play 5 Ni me va a perder Eh, buena, ¿eh? Para ser caro Me he acercado para meterle la daga Y de repente he visto Que digo Hostias, no me ha dado opción De la daga, tío Porque no me he acercado suficiente Puede ser Y luego me he asustado Y le he dado al cuadrado Para pegarle Pero bueno, oye Hemos despejado todo esto Y no me he metido ¿Qué palo tengo? No, no, ¿qué dices? Ah, bueno Este me queda nada más que un golpe Pues sí Hostia, pues te digo Me ha servido mucho este ¿Y el palo? ¿Y el otro palo? Aquí, vale Vale, muy bien, amigos Muy bien Grande Te digo Soy horrible para el sigilo Epa ¿Qué tienes aquí? Tornillos, ¿no? Lo que suele tener Ah, una nota Lleno de pistola Derek A ver Derek nos deja usar La caja fuerte de la librería Esta noche cuando cierres Te deja mis cosas ahí 3, 43, 78 3, 43, 78 Recordádmelo, ¿vale? 3, 43, 78 8, 4, 20 No quiero hablar Para no se me olvide 3, 43, 78 Veis Esto si no lo hubiéramos matado a todos ¿Alguno más? No debería, ¿no? Orange slime Allí hay, pero bueno Ese es inofensivo Además hay una librería Pero ¿Dónde está la librería? 3, 43, 78 Vale Vale, ¿dónde cogen esta librería, tú? Estoy buscando por aquí Aquí es donde hemos visto esto Que es Esta vaina Igual no está en esta zona Está en la siguiente Puede ser Sí, es esta, es esta Tío ¡Madre deus! Es 3, 43, 78 Si no recuerdo mal, gente Esto es la librería, vale Caja fuerte Bueno, no sé porque ando de pies Y está todo despejado Me la dan de las tijeritas Vale, pues estará aquí la caja fuerte El tuyo, ¿no? Ahí está Bueno, ¿qué pedazo de caja fuerte, tú? Vale, deus Gente, esto es algo irreal, vale No suele haber este tipo de cajas fuertes aquí De hecho, no es No, no suele haberlo aquí, vale 3 Joder, te voy, mano A menos mal Bueno, me ha quedado un poco más rápido Vale, 3, 78 Eh, enorme Eh, esos son los planos de la pistola Ah, bueno, mira 50 tornillitos Qué grandes los 50 tornillitos De momento no sé para qué valen A ver para qué valen los tornillos Eh, pues no sé, de momento para una mierda Ahí, a ver Creo que sí se ha visto Eh, pone los tornillos Pero de momento no sé para qué son Bueno, no suele Voy para luego comprar mejoras Es para allí, ¿vale? Vamos allá Eso no pasa nada Que es el otro imbécil Tenemos esto lleno Que eso, que En todos los locales Donde he estado trabajando Así, de este estilo Eran cajas pequeñitas Y ocultas Suelen ser más pequeñitas Para que la gente No se vea de nuevo Vale, tengo que ir hasta ahí arriba Ahí Ni la había visto Te lo juro Pensaba que estaba detrás Tú, estaba por detrás Qué cojones O sea, pues menos mal What the fuck Muy bien, vamos Cierto, es para mejorar las armas No me acordaba Cierto ¿Puedo subir? Sí Pensaba que estaba en trance Esto, tío Ni, esto lo juro Pues me hubiera matado Y hubiera tenido que empezar de nuevo Tío Por los imbéciles Bueno, vamos a cambiar Mientras de armas Porque tenemos esta llena Parkour Sí, sí, sí Pues sí, hemos salido de aquí Tío, qué ve ¿Todo bien? Si hay algo por aquí Mientras que están bajando No hay nada perfecto Sí, bueno Suerte La suerte no existe, amigo La suerte es para los perdedores Nosotros tenemos habilidad De sigilo no, por supuesto Pero alguna tendremos Claro que sí Vale, se parece que es para ir Por la derecha, ¿verdad? Sí Ah, pero se ha ganado un hoyo, tú ¿Qué cojones? Me ha engañado mi cerebro ¿Hay algo? Sí ¿Dónde vamos, Tess? Sí, dile más alto Dile más alto, Tess ¿Y a dónde vamos? Espacio Cállate, cállate Eh Son policías Están aquí defendiendo esto Aunque son zombies Siguen defendiendo esto Siguen custodiándolo A partir de ahora Yo no seré 007 Melojeta ¿No? Soy buenísimo Ah, esto es para ¿Para qué? De momento para nada ¿No? Para que no, no sé Igual por aquí Para el camión Te la pinta, sí Sí Para el camión Tranquilo, chicas Ya lo hago yo Patriarcado al poder Sí, ahora Me lo he cargado ¿Cómo flotas tú? Un poco extraño Yo también te digo Cómo subir por ahí Pero bueno Subid ¡Súbale! No tengo mucha pinta De que haya nada ¿Eh? Ah, pues pensé Que iba adelante Suba el amigo Todo roñoso que estamos Estamos tocho de mierda Tío ¿Cómo que no? ¿Se ha escuchado Algo? Hostia Madre de señor No ayuden Gracias Estoy bien ¡Hostia! ¡Ay, ay! ¡Ay! Que me coge el culo No voy a ti Venga Oye, tienes algo en el zapato ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo Me Gracias.